Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo, acepta por esposo al señor Zurullo Ay si, acepto Señor Zurullo, acepta por esposa a la señorita Gapullo Si, acepto Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mi nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Gapullo, a todos los quiero igual Oye Gapullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Gapullo, ¿es hijo mío el negrito? Seguro que sí Dime Gapullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Gapullo, ¿es hijo mío el negrito? Seguro que sí Dime Gapullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló Y matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó 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 Carmen, mi vida, no llores más Que encontré la cadenita Con la sonora de la mitad Ahí Carmen, mi dulce Carmen, encontré la cadenita Encontré la cadenita, encontré la cadenita La tenía don Víctor Reyes guardada en barranquillita Guardada en barranquillita, guardada en barranquillita ¡Ay! Te encontré la cadenita Te encontré la cadenita Que tú me regalaste Te encontré la cadenita Con el Cristo de Nazareno Te encontré la cadenita Con el Cristo de Nazareno Te encontré la cadenita Encontré la cadenita Me la dio Don Víctor Reyes Encontré la cadenita Allá en barranquillita Encontré la cadenita Allá en barranquillita Encontré la cadenita Carmencita de mi vida Encontré la cadenita Ahora tengo tu retrato Encontré la cadenita El lindo pañalito blanco Encontré la cadenita El rizo de tus cabellos Encontré la cadenita Y tengo tus cuatro recuerdos, mi amor Unidos a mi vida Encontré la cadenita ¡Epa! Encontré la cadenita ¡Qué rico! ¡Oye, cariño! ¡Búmia, búmia! ¡Opa! ¡Búmia! ¡Búmia, búmia! ¡Búmia, búmia! ¡Búmia, búmia! Carmeno, mi dulce Carmen Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita La tenía don Víctor Reyes Guardada en barranquillita Guardada en barranquillita Guardada en barranquillita ¡Búmia, búmia, 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 Encontré la cadenita, allá en Barranquillita Encontré la cadenita, carnecita de mi vida Encontré la cadenita, ahora tengo tu retrato Encontré la cadenita, el lindo pañalito blanco Encontré la cadenita, el rizo de tus cabellos Encontré la cadenita, amigos barranquilleros No busquen más la cadenita, ya la encontré Encontré la cadenita, maestro fruto Encontré la cadenita, eso ¡Oye, cariño! La sonora de la cadenita, me gusta traír La sonora de la cadenita, ¿qué es lo mejor? Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo si va en la calle, me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa, que no es tropeado, que le he cansado Y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada A medianoche viene borracho, como es el chacho Apenas llega, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Señorita, ¿o debo decir el bombón asesino? Y ese mismo, bailando con la sonora dinamita ¡Sí señor, chiquillo! Aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me casó con un viejo, sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica, si pica no mortifica Fue la frase que me dijo, la estimada señorita Porque el viejo me lleva al cine, si va a la fiesta También me lleva, si toma trago, tiene mareado Y cuando regresa, echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario, si va a la fiesta Nunca me lleva, esa luna de miel que estamos pasando Como ese chacho apenas llega, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Chiquitito ¡Echale! ¡Echale! ¡Rico! Y este es el ritmo La sonora dinamita y su compa Laza Con ritmo y sabor ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que mi novia sí sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se anda suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Rico, rico, rico Rrrr, rrrr, rrrr Es el ritmo El sabor Y agárrese raza Que ya llevas Mírame, sígueme, acósame Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al memear su cadera Sonriendo alta Mira, me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo Acepta por esposo Al señor Zurullo Ay, sí, acepto Señor Zurullo Acepta por esposo A la señorita Gapullo Sí, acepto Había una vez En mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar Mi fe y mi testimonio Que lo que digo No es ninguna mentirilla Del matrimonio Nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi A mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga El silencio le hizo daño Y decidió Confesar a su mujer Así lo hizo Y ahora ustedes van a ver Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Capullo ¿Es hijo mío el negrito? Seguro que sí Dime Capullo ¿Es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Y ella le contestó ¡Gracias! Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Seguro que sí! Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó, y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho y él con el negro cargó Se fue con los ocho y él con el negro cargó Carmen, mi vida, no llores más Que encontré la cadenita Con la sonora de la mitad ¡Ahí! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Baila suertecita y abriendo los brazos ¡Sue! ¡Sue!